Música Agradeciéndole a la actuación que tuvo el primer equipo el domingo pasado contra el Cabecense esos ocho minutos que pasaron a la historia como los ocho minutos más grandes de la historia de la Unión Deportiva Roteña y creemos que es el momento de que confraternicemos a afición, gente allegada al club para ayudar al primer equipo este fin de semana próximo contra el Jelena equipo es muy difícil y que esto hay que llevarlo a buen puerto y hay que arrimar el hombro para conseguir el ansiado fin de mantenernos en tercera división que creo que los chavales, un equipo que casi enteramente derrota están haciendo un esfuerzo tremendo para conseguirlo y creo que se merece nuestro apoyo y para eso estamos aquí para una vez que termine el entrenamiento respaldarlo con una copita que vamos a tomar juntos con un único fin ayudarlo a conseguir el fin y aquí está mi primo Pepe que va a decir unas palabritas Bueno pues yo lo mismo que ha dicho José que lo del domingo fue inenarrable son momentos que aquí lloraba más gente que en una boda y fue una cosa muy bonita entonces pues después del partido pues aquí entre unos pocos aficionados y la directiva pues hablamos de tratar de echar un rato después del entrenamiento del juego con el primer equipo primer equipo y cuerpo técnico todo el mundo de tratar de unirnos en estos momentos aunque no estamos desunidos para nada pero ahora es el momento en que tenemos que todavía apretar todos un poquito más y nada pues por eso estamos aquí y también para decirle que el domingo a todos los aficionados que vengan al Puntas Vela todos el que presencie el partido en el descanso tendremos una paella para unas 400 personas y esperemos que llenemos el campo para conseguir los tres puntos que nos den un saltito más para conseguir la permanencia que es lo que tratamos y agradecidos al equipo por el esfuerzo que están haciendo y que quiere que diga más que lo del otro día fue muy grande y como dice la frase que no es mía si se puede si se puede ¡Roteña! ¡Bien! ¡Roteña! ¡Bien! ¡Roteña! ¡Bien! 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 ¡Y el portero también! ¡Oe! Estamos porque parece que nos ha dado vida el partido del domingo pasado nos ha metido casi a todo el mundo dentro de una dinámica que es la que tiene que llegar hasta final de temporada porque si el momento que pasamos el domingo pasado este domingo la gente que vivieron aquí en esta portería eso que yo llevo muchos años en la Roteña y nunca se ha vivido yo creo que a los roteñistas de corazón creo que le tiene que llegar un poquito a donde le tiene que llegar y tienen que venir a animar al equipo porque cuanto más gente haya aquí el equipo espero que se salve porque los partidos de caza que nos quedan 6 partidos que son 18 puntos quiere decir que con 18 puntos nosotros estamos salvados con que depende mucho de los roteñistas de corazón que vengan al campo ¿de acuerdo? ahí estamos y el domingo que viene le aviso que va a haber una paella para toda la persona que quiera aquí esperar un rato echar un rato bueno y podemos ¡Este domingo! ¡Roteña! ¡Bien! ¡Roteña! ¡Bien! ¡Roteña! ¡Bien! ¡Y el portero también! ¡Oe! Bueno señores a toda la afición rojilla decirle que este domingo a las 12 de la mañana tenemos un partido súper importante como todo lo que estamos jugando estas semanas atrás el de esta semana yo creo que tiene un poquito de más importancia porque yo creo que después de de la victoria que tuvimos esta semana que fue yo creo que fue apoteósica y fue para enmarcarla para lo que es la historia de la Unión Deportiva de Roteña yo creo que esta semana el partido hay que ganarlo sí o sí y nosotros necesitamos ganarlo los jugadores que son los que lo van a jugar tienen que ganarlo sí o sí con el apoyo de toda la afición rojilla que yo creo que va a estar con el equipo porque lo necesita lo necesitamos la Roteña no lo necesita que la afición de Roteña esté con nosotros y con el equipo también voy a comentar que el domingo en el descanso pues habrá una paella gratis para todas las personas todos los socios aficionados que se quieran acercar no a Arva sino a la cantina como medida de agradecimiento a a todas las personas que van a venir y también digo que está hoy le vamos a dar vamos a tener unas copitas aquí en la cantina con los jugadores nos vamos a comer unos filetitos unas hamburguesitas para que darle un poquito a ellos un poquito más ánimo que hagan más grupos y y y estar con ellos que es lo que tenemos que estar la roteña la roteña es la directiva y 14, 15 o 20 personas que hay aquí que han venido expresamente para estar con el equipo y para darle ese poquito de moral y como me han dicho que hay que decir como han dicho otros que podemos yo voy a decir si se puede que el equipo de la roteña se va a formar gracias a Dios hola este domingo a las 12 el partido de la roteña no lo perdáis os lo puedo asegurar que nosotros no vamos a descender vamos a seguir en tercera división venga adelante yo me voy a confrar con dos a uno